Buenos días, bienvenidos al Centro de Asistencia Social de Fundación Equipope. Es para nosotros un honor tenerlos aquí y como inicio nos vamos a presentar parte del equipo de Fundación Equipope. Buenos días y bienvenidos, mi nombre es Karina García y estoy como coordinadora del Centro de Asistencia de Fundación Equipope. Buenos días, mi nombre es Adam Martínez, soy asistente de la Fundación Equipope aquí en Los Cabos. Buenos días, soy Javier y la Fundación Equipope me abrió las puertas para que hiciera mi servicio social. Mi nombre es Sofía Estrada, a cargo de la dirección de la Fundación Equipope. Les queremos mostrar un recorrido de lo que es el Centro de Asistencia Social, cuáles son todos los beneficios que pueden tener las personas de la comunidad. Y para nosotros este es un gran sueño hecho realidad. A lo largo de 17 años, Fundación Equipope la ha venido operando con diversos programas. El Centro de Asistencia Social abrió sus puertas en mayo de este año con diversos servicios para la comunidad. Así es, y todos estos apoyos, cabe hacer mención, que son totalmente gratuitos. Ahorita les vamos a dar un recorrido de las especialidades que tenemos. Tenemos gente totalmente capacitada, que la verdad también tienen ese laboral turista, donde es ayudar a quien más lo necesita. Y todo esto obviamente lidiado por nuestra Presidenta, la señora Leti Copé. Alrededor de 1.800 metros cuadrados es lo que corresponde al terreno de este Centro de Asistencia Social. Y con una inversión de 18 millones de pesos, 5 millones de pesos fueron donados por diversos proveedores que ahorita van a tener el honor de ver nuestro muro, donde están todos ellos, donaron algunos materiales, donaron algunas desde el enfermedad distante, desde los vidrios. Entonces, por ahí los van a conocer, Raúl. Entonces, bienvenidos. Hola, mi nombre es Jenny Gasgairra, soy la encargada del área de nutrición aquí en Fundación Leti Copé. Aquí en esta área nos encargamos de ayudar a todas las personas que padecen de alguna patología, como lo son diabetes, hipertensión. También llevamos a cabo actividades como es activación física los días martes y viernes. Entonces, aquí en esta área estamos ayudando a cualquier persona, desde niños hasta adultos mayores. Hola, mi nombre es María Fernanda Salcedo, estoy en el área de psicopedagogía, apoyando aquí a la Fundación. Desde el área de psicopedagogía tratamos dificultades con la escritura, terapia de lenguaje y también abarcamos lo que es TEA, que es el suelo espectro autista. Tenemos inclusive a un paciente de 74 años de edad, el cual tuvo un derrame y se le está dando estimulación cognitiva. Este muro de honor es un reconocimiento para todos aquellos patrocinadores que nos ayudaron a que este edificio se construyera. Tenemos a la señora Lili Coppel y al licenciado Ernesto Coppel, que ellos donaron lo que es el terreno, pero tenemos todas estas compañías que pusieron su granito de arena con una aportación que pudo haber sido en especie, pudo haber sido en algún descuento de algún material para la construcción del edificio, pero entre todos ellos donaron alrededor de 5 millones de pesos, del total de 18 millones que costó esta inversión de este Centro de Asistencia Social. Así es, para nosotros el apoyo de cada uno de estos benefactores es de mucha ayuda, ya que sin ellos no hubiéramos podido terminar y concluir este Centro de Asistencia Social, que ha sido un sueño de parte de nuestra Presidenta a más de 4 años. Entonces, gracias a ellos, para nosotros es un muro donde es un reconocimiento a su gran labor. Este es nuestra área de sala de juntas, donde hacemos las reuniones con el equipo médico, pero también aquí recibimos a todas aquellas personas que quieren hacer alguna solicitud a la fundación, que quieren ser parte de algún programa de los que tenemos actualmente, aquí es donde es el área donde se les recibe y se les da la información acerca de todos los proyectos que maneja la fundación, todos los beneficios que pueden tener a través de ella. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al área de Terapia Física y Rehabilitación. Mi nombre es Alicia Álvarez, soy licenciada en Terapia Física y aquí al fondo tenemos a mi compañera, es María Rosa Ceseña, igual licenciada en Terapia Física. En este momento, ella ahorita está atendiendo un paciente, pero pasen y les muestro un poquito lo que es el área. Esta será el área de autoempleo, la cual a partir del mes de enero vamos a empezar a operar. Es parte del equipo, no nos ha llevado todo el equipo, pero la idea es poderles enseñar a las personas un oficio para que puedan llevar un sustento a sus hogares. Vamos a tener talleres de corte y confección, de corte de cabello, bisutería, piñatas y cualquier actividad que pueda hacer llevar a las familias un dinero extra. Pues esta área también es una área muy importante de autoempleo. En ella se van a llevar a cabo los cursos de repostería, en donde cualquier gente puede venir a solicitarlo. Les recuerdo, todos nuestros cursos van a ser totalmente gratuitos. Aquí se les va a enseñar lo que es la repostería básica. Para todas aquellas mamás que están al cuidado de sus niños con algún tipo de discapacidad y quieren llevar un poquito de sustento a sus hogares, pues les vamos a enseñar a hacer pasteles, empanadas, mentidos, mermeladas y una gran variedad de productos que ellas pueden sacar a la venta o pueden hacer para su uso personal. Esta es una área de usos múltiples. Aquí vamos a llevar a cabo nuestros eventos. Nosotros como fundación nos gusta mucho apapachar a todos nuestros beneficiados. Tenemos eventos del Día del Abuelo, del Día del Niño, del Día de la Madre y la intención es poder tener estas actividades aquí, poder que se lleven un ratito alegre, de felicidad y estar con ellos. Hola, mi nombre es María José Urbina Apodaca, soy médico general y vino consulta en el Centro de Asistencia Social Fundación Leti Coppel. Hola, buenos días. Mi nombre es Paulina Sánchez. Yo soy la encargada del área de psicología del Centro de Asistencia Social Fundación Leti Coppel. En esta área lo que realizamos es proporcionar psicoterapia individual, grupal, de pareja, en adolescentes y adultos.